Hola, soy Cardi, creador de contenido para el juego Saint Seiya a Weekend In. Hoy voy a hacer una guía sobre dónde se pueden encontrar tomos de habilidad, ¿ok? Más o menos, a modo de resumen, os puedo adelantar que podemos conseguir entre 7 libros y medio al mes, ¿vale? O 10 libros de tomo de habilidad al mes, depende de si es un mes en el que coincide el PvP-Mili o no. Así que ponte cómodo que ¡empezamos! Muy bien, vamos a empezar en primer lugar con el tesoro del Gran Patriarca, ¿vale? Aquí tenemos, tesoro del Gran Patriarca, podemos usar los tesoros que nosotros tenemos con estas piedras o bien podemos unirnos una vez al día en una sala, ¿vale? Buscamos una sala y una vez al día podemos hacer una. Vamos a entrar en esta, a ver que esta está llena. A ver esta. Ok, vamos a ver que nos da. Regularmente con el tesoro del Gran Patriarca podemos conseguir una media de un fragmento de tomo de habilidad al día. Ok, que multiplicado por los 30 días que tiene el mes, saldría una media de 30 fragmentos. O sea, ya sería un tomo, ¿vale? Saco una media de un al mes porque hay días que igual no consigues ninguno y otros días consigues tres. Así que más o menos redondeando, una media de tres. Vale, vamos a adelantar el vídeo un poco para ver simplemente el trofeo. Bien, a ver que sale. Un fragmento, ok. Vale. Hay días que salen tres, un día me salieron seis. Hay otros días que habitualmente pueden salir uno, dos, tres, es lo regular, ¿vale? Bien. Ese por un lado. Por otro lado, la conquista de legión, ¿ok? La conquista de legión la tenemos aquí. Solo se puede hacer dos veces al mes, ¿vale? Entonces, dos veces al mes vamos a recompensas de competición. Perdón, aquí. Recompensas, aquí. Y dándose mal, dándose mal y que nuestra legión no gane ninguna partida solo por participar. Si participamos entre los dieciséis mejores, podremos conseguir cinco tomos de habilidad. Por dos veces que podemos participar en el sorteo, estaremos consiguiendo diez tomos de habilidad. Repito, tiro por lo bajo, ¿vale? Que puede ser incluso mejor. Vale. Por otro lado, el ciclo astral. El ciclo astral le tenemos aquí, a la derecha. El ciclo astral es una vez a la semana. ¿Vale? El ciclo astral, no sé si puedo entrar desde aquí. No me deja entrar ahora por el horario que es. Pero bueno, en el ciclo astral podemos conseguir cuatro tomos de habilidad a la semana. Así que vuestro tomo de habilidad a la semana, multiplicado por cuatro semanas, estamos hablando de dieciséis fragmentos. O sea, vamos sumando poquito a poco, poquito a poco, ¿vale? Luego, vamos a la legión. Y aquí, en misiones de legión, ¿vale? Tenemos tres fragmentos de tomo de habilidad, ¿vale? Simplemente hay que... Total de voz de legión cien veces. Total de ayuda de la legión cien veces. Total de ayuda de la legión cien veces. Nada. Esto, si completáis vosotros y colaboráis con la legión diariamente, no tenéis ningún problema conseguir estos tres fragmentos. ¿Vale? Tres fragmentos por cuatro semanas y estamos hablando de otros doce fragmentos, ¿ok? Ya poco a poco, poco a poco va sumando, ¿vale? Luego, vamos a campos de honor. Campos de honor es el PVP de dolor sagrado. Entonces, aquí simplemente por hacer una batalla al día, ¿vale? Con una batalla al día conseguiríamos estas medallas de honor que nos servirían para la tienda para comprar fragmentos de habilidad, ¿ok? Esto por un lado. Pero, por otro lado, aquí tenemos recopensas que podemos obtener uno y otro. Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho fragmentos de tomo de habilidad a la semana, ¿vale? Ocho fragmentos de tomo de habilidad a la semana por cuatro semanas. Estamos hablando de treinta y dos fragmentos. O sea, es prácticamente un libro al mes solo por hacer esto, ¿vale? Por otro lado, vamos a ir aquí a los doce templos de Hades, ¿vale? Aquí sí, vamos a las recompensas. En la segunda pantalla no nos da nada, pero en la primera veríamos que aquí nos dan dos fragmentos, ¿vale? Aquí no hay nada. Aquí nos darían otros dos fragmentos, ya serían cuatro. Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Y aquí. Y aquí nos darían otros cuatro. En total serían ocho. ¿No? Lo he contado mal. Voy a repetir. Dos. Y dos, cuatro. Vale. Y dos, seis. Cuatro, diez. Vale. Diez fragmentos de habilidad nos dan por hacer las doce templos de Hades. Pero sí, yo lo estoy haciendo normal, pero si lo hacemos en fácil, estamos hablando que dan los mismos tomos de habilidad. Dos ahí. Y dos aquí cuatro. Y otros dos, seis. Y estos cuatro, diez. O sea, quedaría lo mismo. Y es relativamente sencillo obtener esto, ¿ok? Así que estamos hablando que esto por cuatro veces a la semana estaríamos obteniendo 40 fragmentos de libro azul, ¿vale? Luego, por otro lado, si nos vamos a las tiendas, aquí a la tienda, la tienda de honor, aquí tenemos por participar en batalla de la arena, en arena, ¿vale? Por cada 500 monedas de participar en la arena nos dan un fragmento de libro, ¿vale? Podemos calcular que podamos comprar un fragmento prácticamente a diario. Según las batallas que hagamos, yo siempre os recomiendo, ¿vale? En la arena de caballeros, ¿vale? Vamos a recompensas. Yo os recomiendo siempre, siempre, siempre hacer las diez batallas, ¿vale? Si vosotros hacéis las diez batallas a diario, pues prácticamente estaríamos hablando de que nos darían alrededor de casi 500 monedas o casi 500 fichas para comprar un fragmento de habilidad a diario. Como creo que me salía, según mis cuentas, salían 490, pues voy a redondear un poco y vamos a calcular que hagamos, pues, seis veces, seis fragmentillos a la semana, ¿vale? Entonces, seis fragmentos a la semana por cuatro semanas, ¿vale? 24 fragmentos de habilidad al mes, ¿vale? Luego, las fichas, estas fichas, las fichas de honor. Estas fichas de honor también se consiguen por participar en duelo galáctico, ¿ok? Vamos aquí a duelo galáctico. Está cerrado, pero me deja mirarlo igual. Vamos a ver. Y según en la clasificación en la que estéis, tienes un límite de monedas semanales, ¿vale? Tenemos un límite de monedas semanales según en la posición en la que estemos. Yo ahora mismo estoy en platino 2 y puedo obtener monedas de honor 7200, ¿vale? A medida que vas ascendiendo en la división, pues, te permite sacar 8000, 9000, 10.000. Entonces, voy a sacar una media de 7500 puntos. Entonces, si vale 2500 fichas, podríamos sacar otros tres fragmentos a la semana, ¿vale? Ese es el límite, ¿vale? 7200, 7500, 8000. Entonces, bueno, vamos a redondear y vamos a sacar tres fragmentos a la semana, ¿vale? Por cuatro semanas estaremos hablando de 12 fragmentos. Bien. Vamos a la tienda de la legión, ¿vale? Esta es la moneda ficha de la legión, moneda de la legión, que utiliza para intercambiar por objetos, ¿vale? Aquí he calculado que también podemos conseguir unos cuatro fragmentos al mes, ¿vale? Hay veces que los tomos de habilidad valen 1920, otras veces que valen 1220 y otras veces que valen 2500. No lo compréis nunca cuando vale 2500. Intentar tener un retén de 4000 fichas, ¿vale? Yo he comprado una cuando tenía 4000 y yo sé que la para la próxima vez que salga o sale 2500 que no la voy a comprar nunca, os sale 1900 que posiblemente lo compré, pero casi que con las monedas que tengo esperaría que valga 1220, ¿vale? Entonces sería más rentable. Total, como esta tienda se actualiza dos veces a la semana, pues, perdón, dos veces al día no tendría problemas que comprarla. Entonces yo os recomiendo, si os sale cuando valga 1220, comprarla o 1290 me parece que es, ¿vale? Entonces hemos dicho que aquí podríamos obtener cuatro libros a la semana por cuatro semanas 16 fragmentos, ¿vale? O sea, cuatro fragmentos a la semana por cuatro semanas y aquí 6 fragmentos. Ok. Y luego iríamos a la torre del mes ahí. Aquí. Vale. En la torre del mes ahí vemos a recompensas y aquí me dice que nos dan por hacer las etapas, la primera etapa un fragmento, la segunda etapa dos, la tercera tres y la cuarta cuatro, ¿vale? 1, 2, 3, 6, 10. Nos darían 10 fragmentos de habilidad a la torre del mes ahí a la semana. Por cuatro semanas, 40 fragmentos, ¿vale? O sea, ya vamos sumando fragmentos por un lado, fragmentos por otro, ¿vale? Hasta aquí nos habrían dado 222 fragmentos de tomo de habilidad, ¿vale? Eso da una cifra de 7 libros y medio. ¿Ok? Eso sin contar los fragmentos que me dan si nosotros tiramos por un banner, que eso no les he querido contar. Pero si nosotros hacemos invocaciones especiales, ¿vale? Aquí no daría nada por realizar tres invocaciones, 10, 40, 60, 100, pero aquí ya. Si nosotros hacemos doscientas invocaciones, nos darían cinco fragmentos más. Trescientas invocaciones, otros cinco, serían 10. Cuatrocientos cincuenta, otros cinco, serían 15. Ya si ciento cincuenta invocaciones es muy raro que alguien las haga. Pero bueno, esto no les he querido englobar dentro de esa contabilidad porque entiendo que no todo el mundo va a tirar a todos los banners, ¿vale? Y luego también habría que contar con los fragmentos de habilidad que dan por el entrenamiento del banner que salga, ¿vale? Entonces aquí, dependiendo de cómo subamos las habilidades del banner que hemos sacado, notaría más fragmentos o no, ¿vale? Esto aquí podríamos llegar a obtener hasta dos libros y medio. No, perdón, tres libros, tres libros. Podríamos obtener tres libros porque si aquí estamos hablando de 30 y 30 más 30 son 60. Vale, este es un tomo, estos son dos tomos azules y estos son cuatro tomos azules más otras seis, siete. Esta recompensa es muy jugosa, da un mogollón de libros. Pero de normal un caballero de grado ese por completar el entrenamiento especial sería una suma de tres libros, ¿vale? Pero tampoco le se quiere sumar. Vale, y por último tenemos el pvp mili. Yo calculo que el pvp mili sale, no estoy seguro de que si una vez al mes o cada dos meses. Pero ahí en ese, en el pvp mili podemos conseguir casi casi dos libros y medio de tomo de habilidad, ¿vale? Como vemos en la imagen, ok, si conseguimos tres victorias en el pvp mili nos darían dos fragmentos. Si conseguimos cuatro victorias nos daría cuatro fragmentos, si conseguimos cinco victorias nos daría siete fragmentos y si conseguimos seis nos daría diez fragmentos, ¿vale? Como nosotros usamos, nos dan cuatro fichas a la semana, dos que compramos, los demás, dos que nos da el evento. Aquí podríamos obtener cuarenta fragmentos de tomo de habilidad si ganamos durante las cuatro partidas las seis veces, ¿vale? Como normalmente nosotros ponemos el multiplicador por cuatro, pues aquí podemos conseguir cuarenta fragmentos de tomo de habilidad, ¿vale? Cuarenta fragmentos de tomo de habilidad de un día como dura dos semanas, a la siguiente semana podríamos conseguir otros cuarenta fragmentos, ¿vale? Ya suman ochenta. Y como veis en esta otra imagen, si participamos quince veces nos daría cinco fragmentos, por participar veinte veces nos daría diez fragmentos, y por participar treinta veces nos daría quince fragmentos. Entonces, estamos hablando que es un libro más, ¿vale? Entonces, al final está sumando que es casi, casi más de dos libros y medio, ¿vale? Estaríamos hablando de ciento diez fragmentos, o sea, alrededor de tres libros. No voy a redondear a los tres libros, pero bueno, prácticamente. Entonces, si recopilamos, ¿vale? Si recopilamos, estamos hablando de que sin pvp mili obtendríamos siete libros y medio al mes. Y con el pvp mili sumaríamos diez libros, casi diez libros y medio de tomo de habilidad. Así que creo que es una cifra bastante importante, pero así un poco englobado en un vídeo para que sepáis en todos los sitios donde podéis obtener fragmentos de habilidad, ¿vale? Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, muchas gracias, suscribiros a mi canal, y no olvidéis buscar en el canal de Discord, ¿ok? El canal ScienceElla Awakening en español, ¿vale? Ahí es un canal de Discord oficial de ScienceElla, donde tenéis muchas novedades, suben vídeos, hay un montón de guías y un montón de cosas, ¿vale? ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!